Es posible construir un proyecto personal, individual, para nuestra salud. La salud, es decir, podemos buscar activamente estar más saludables. No es necesario estar enfermos, es decir, más bien lo ideal es evitar desarrollar la enfermedad. Entonces, porque muchas veces esperamos a estar enfermos para tener un plan de recuperación de la enfermedad. Entonces, lo idóneo es, digamos, trabajar continuamente y hacer esfuerzos continuos y permanentemente para potenciar y optimizar nuestros recursos saludables. Cuando nos planteamos entonces un proyecto de salud para la vida, una de las cosas fundamentales es que sea ajustado a nuestra medida, que nos calce a nosotros. Hay que empezar por nosotros mismos, ¿ok? Entonces, esto de proyecto de salud para la vida es un proyecto en constante construcción, ¿sí? No es algo acabado y estático, sino en permanente construcción en función de las metas que nos hemos planteado y de las metas que vamos logrando y de los cambios que todos los seres humanos vamos teniendo a lo largo del ciclo vital. El autoconocimiento. Entonces, primero partir del autoconocimiento a través de la autoobservación, de la observación de nosotros mismos y de hacer una observación curiosa, gentil y de aceptación de nosotros mismos. Plantearnos metas realistas que dependan o que sean pensadas en nuestras posibilidades, en nuestros recursos personales, en nuestros, como digo, en nuestros intereses, en nuestras más genuinas motivaciones, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros, o sea, de qué carecemos en este momento o qué es lo que queremos construir en este momento para cada uno de nosotros? Pensar en que, bueno, una larga caminata comienza por un paso, este, un paso a la vez. Entonces, una meta a la vez, o sea, plantearnos metas factibles, realizables y no tan exigentes al mismo tiempo. Una, dos o tres a lo sumo por vez. Y, por supuesto, también estableciendo un tiempo, o sea, estableciendo un dónde, dónde voy a desarrollar mi proyecto, cuándo, cuándo lo voy a comenzar, cuáles son las metas, en qué tiempo espero lograr metas, ¿sí? Y cuáles metas. ¡Gracias!